Tal vez te he mentido Si te he dicho que nunca me has hecho falta Si te he dicho que nunca he intentado verte Quizás no te imaginas lo importante que me eres Tal vez fui muy franco al abrir mis sentimientos tan deprisa Al amarte y partir de la premisa Que viviré un infierno al no tenerte aquí a mi lado Y es que por más que intento borrar esos momentos El brillo de tus ojos vive en mí Y es que por más que trato sacar de mí el retrato De tu semblante antes de partir No sé cómo hacerlo, no sé cómo olvidarte Soy adicto a tu mirada Adicto a tu sonrisa y tu forma de ser No sé cómo hacerlo, no sé cómo olvidarte Imposible se hace continuar Si tú no estás, mi vida no será igual No sé cómo sacarte de mí Tal vez soy un tonto Por volver a responder a tus llamadas Por fingir que el corazón no siente ganas De repetir la historia y ver si el final es distinto Tal vez muy astuto Y me aprovecho en todas tus adversidades Con la esperanza que al final del día me llames Y salga de tu boca Y salga de tu boca que quieres volver conmigo Y es que por más que intento borrar esos momentos El brillo de tus ojos vive en mí Y es que por más que trato sacar de mí el retrato De tu semblante antes de partir No sé cómo hacerlo, no sé cómo olvidarte Soy adicto a tu mirada Adicto a tu sonrisa y tu forma de ser No sé cómo olvidarte No sé cómo hacerlo, no sé cómo olvidarte Imposible se hace continuar Si tú no estás, mi vida no será igual No sé cómo olvidarte No sé cómo hacerlo, no sé cómo olvidarte Soy adicto a tu mirada Adicto a tu sonrisa y tu forma de ser No sé cómo hacerlo, no sé cómo olvidarte Imposible se hace continuar Si tú no estás, mi vida no será igual No sé cómo olvidarte No sé cómo sacarte de mí No sé cómo olvidarte No sé cómo olvidarte No sé cómo olvidarte No sé cómo olvidarte Gracias.